Bueno, ok. Pues, como les dije hace ratito, buenas tardes a todos. Comenzamos esta sesión, primera sesión, ¿Sí? De pensamiento matemático, donde ya nos vamos a enfocar prácticamente en el área matemática, en la parte de admisión, hago la aclaración, ¿Ok? En la parte de admisión. Entonces, y empezamos por esto, chicos, por las operaciones con fracciones, ¿Sí? Vamos a recordar un poquito acerca de ellos, fracciones, porcentajes, razones, este, vamos a ver también un poquito acerca de los estadística, un poquito de estadística, ahora también vamos a ver un poquito las ecuaciones, planteamiento de ecuaciones, sistemas de ecuaciones, fórmula cuadrática, entre otras cosas que vamos a estar viendo también por aquí, ¿Verdad? Y, pues, bueno, arrancamos con esto, con esto que se llama pensamiento matemático, y vamos a comenzar con las operaciones con fracciones, ¿Ok? Yo creo que todo el mundo, bueno, bueno, los que están, no sé si tengan alguna duda en la parte de lo que es una fracción, ¿Sí? ¿Qué es una fracción, chicos? A ver, comenten. ¿Qué será una fracción? A ver, los escucho. Los escucho, los escucho. ¿Qué es una fracción? Es como una razón, o a, o una parte de algo. Correcto, es correcto, es una parte de algo, ¿No? ¿Sí? Una fracción es una razón también, ¿Verdad? Es una razón, es correcto también, ¿Sí? Este, es una porción de algo, ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y existe, bueno, obviamente todos conocemos que existen diferentes tipos de fracciones, que básicamente son las propias, impropias, y mixtas. Las propias, pues obviamente es donde el numerador, que es el numerito de arriba, es menor que el de arriba, que el de abajo, que el numerito de abajo, que es la, que es el denominador, ¿Sí? Numerador, arriba, menor que el de abajo, denominador, ¿Ok? ¿Vale? Las impropias es al revés, numerador mayor en la parte de arriba, que el denominador en la parte de abajo, ¿Sí? Y las mixtas, de hecho, las, las fracciones impropias se pueden convertir a mixtas, las impropias, ¿No? Digo, las propias, no, perdón, las propias, ¿No? Las impropias, sí, porque divides el número de arriba, por ejemplo, este, este que está aquí, miren, este ejemplo, quince sextos, voy a emplear un poquito más de imagen aquí, para que se vea un poquito mejor. Perdón. Aquí vamos a poner un ciento ochenta, por ahí más o menos, ¿Sí? Sí, por ejemplo, aquí viene quince sextos, quince sextos es una fracción impropia, digo, este, impropia, pero, ¿Sí? ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador, aquí simplemente nada más divides quince entre seis, sin punto decimal, no tiene, no, no vamos a necesitar sacar punto decimal, ¿Sí? Y ya con eso tú lo conviertes en una fracción mixta, ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, y ya, bueno, ¿Qué hacemos con las fracciones? Obviamente con las fracciones, pues así como hacemos en la numerología normal, números enteros, ¿Verdad? Sí, hacemos las diferentes operaciones, sumas, restos, multiplicaciones, divisiones, potenciaciones, radicaciones, ¿Verdad? Todo eso, incluyendo en las ecuaciones algebraicas, ¿Sí? Vamos a utilizar las fracciones, ¿Sí? Obviamente para ello es importante que conozcamos las operaciones básicas de las fracciones, que son la suma, resto, multiplicación, división, ¿Verdad? Bueno, y aquí comenzamos con la primera parte, ¿Sí? Con la primera parte que son las sumas, sumas y restos de fracciones. Aquí dicen, bueno, que con el mismo denominador, o sea, el numerito de abajo va a ser el mismo, ¿Estamos? Entonces, ¿Cómo es eso? Mira, aquí está el primer ejemplo, aquí está, cuatro sextos, aquí estoy marcando con color rojo, más tres sextos, más ocho sextos, ¿Te fijas? El numerito de abajo es el mismo, ¿Te fijas? Y aquí no hay pierde, con este tipo de sumas o restas. ¿Por qué? Porque en el resultado vas a pasar exactamente igual el denominador, seis, ¿Verdad? Bueno, aquí lo están explicando de una manera muy detallada, ¿No? Que después juntas todos estos, pones el mismo denominador que seis, y nada más sumas todo lo de arriba, cuatro más tres más ocho, lo cual nos da quince sextos, ¿Verdad? Recordemos también que tanto las fracciones propias e impropias se pueden simplificar sacándole partes, sacándole mitad, tercera parte, cuarta parte, quinta parte, ¿Y qué es esto? Dividir entre dos, dividir entre tres, entre cuatro, entre cinco, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto el numerador como el denominador, tiene que ser la misma parte, tanto arriba como abajo, no se vale de que arriba le saco mitad y abajo le saco tercera parte, no, tiene que ser, si es arriba mitad, abajo también. Por ejemplo, aquí esta fracción de quince sextos, yo no puedo sacarle partes, porque, ah, no, se puede, se puede, la tercera parte, ¿Sí? ¿Por qué tres? Porque tres puede dividir a quince, y tres puede dividir a seis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sería entonces el resultado aquí? Pues sería, si yo divido quince entre tres, o sea, le saco la tercera parte, me da cinco, porque cinco por tres me da quince. Y tres, la tercera parte de seis es dos, porque si yo multiplico dos por tres me da seis, entonces sería cinco medios. Entonces aquí ya, digamos que simplifique mi fracción de quince, sextos a cinco medios. No sé si aquí estamos claros, chicos. Perdón. ¿Dudas, preguntas? No, maestro, todo bien. Bueno, entonces, ¿por qué es importante simplificar, chicos? Fíjate en aquí la clave de por qué simplificar. Porque en tu examen viene una respuesta. Bueno, vienen cuatro opciones de respuesta. Obviamente, la más correcta siempre es la más simple. ¿Sí? ¿Me explicó? ¿Sí? Hasta ahorita no me ha tocado que me hayan comentado algunos alumnos que vienen, por ejemplo, inciso A, quince sextos, inciso B, cinco medios, inciso C, no sé, ¿verdad? Otra fracción. ¿Sí? Este, o sea, donde vengan la misma, o sea, realmente esta respuesta es correcta, pero esta también. Obviamente la más correcta va a ser siempre la más sencilla esta. ¿Verdad? Para que tengan cuidado con esto, con la simplificación de fracción. Por ejemplo, aquí ya cinco medios yo no lo puedo simplificar. ¿Sí? Simplemente divido cinco entre dos me da así dos. Y obviamente recordemos que todas las fracciones se pueden convertir a decimal. Cinco entre dos me da dos punto cinco. O simplemente dos enteros, un medio. ¿Sí me explicó? Ya la puse en fracción mixta o con número decimal. Es lo mismo. ¿Sale? Bueno, ahí quedó pues. Pasamos a la que sigue. Aquí con la resta es lo mismo, chicos. Con la resta es exactamente lo mismo. Nada más que en la resta. Aquí por ejemplo tenemos nueve séptimos menos tres séptimos. ¿Sí? ¿Qué hago con nada más resto? El siete pasa igual en el resultado y resto nueve menos tres, pues me da seis. Seis séptimos pues ya no se puede simplificar, como podemos observar. ¿Sí? Y se queda como seis séptimos. Esa es una fracción propia porque el número de arriba es menor que el de abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Ok, chicos. Vamos a la que sigue. Vamos a la que sigue. Ah, bueno, aquí vienen algunas operaciones. ¿Verdad? Este. Vamos a ver, muchachos. Aquí. ¿Cuántos estamos conectados? Estamos doce conectados. ¿Sí? Yo creo que estas fracciones. Aquí, por ejemplo, a ver. ¿Cuánto me da la primera fracción? Vamos a hacerlo entre todos. ¿Cuánto me da la primera fracción? ¿Sí? Treinta y seis séptimos, me comenta Lía Enferrillo. Vamos a ver si es cierto. Treinta y seis son, son dieciséis más veinte son treinta y seis. Es correcto. Treinta y seis séptimos. ¿Sí? Esta es una fracción propia, en propio mixta. Impropia. Impropia. Sí. Si tienes dudas de cómo se convierte, simplemente nada más divides treinta y seis, que el numerito de arriba es el que va dentro de la casita de la división, y el de abajo es el que va afuera. ¿Sí? Pues te va a quedar treinta y seis séptimos, que es lo mismo que así, ¿Verdad? Entonces, ¿Cuántas veces cabe el siete en treinta y seis, chicos? Cinco. Cinco por siete, treinta y cinco, correcto. Entonces, cinco por siete me da treinta y cinco para treinta y seis, uno. Hasta ahí lo dejo. No lo saco punto decimal, aunque se pueda sacar punto decimal, no lo saco, porque de aquí se va, de aquí vamos a utilizar para sacar mi fracción mixta, que sería cinco enteros, un séptimo. Entonces, aquí va a ser igual a cinco enteros, ¿Verdad? Aquí vamos a ponerlo por aquí más o menos, y vamos a poner que esto es un séptimo. ¿Sí? Así quedaría tu fracción mixta. ¿Sí? Cinco enteros, un séptimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas de cómo se hizo eso, chicos? ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien? Sí. Ok, muy bien. Bueno, a ver, vayan diciéndome entonces cómo sería el segundo. ¿Cuánto les dio? El de abajo de esa. ¿Y ese? Cuarenta y cinco sobre trece. Cuarenta y cinco sobre trece, ¿Verdad? Y ya en fracción mixta. A ver, ¿Cuánto da en fracción mixta, chicos, chicas? Tres sobre seis. Eh, ¿Cómo, cómo? No entendí. O sea, dividimos cuarenta y cinco entre trece, claro. Y el número que da arriba, pues, es tres, y sobran... Eso sería tres enteros, seis treceavos. ¿Sí me explicó? Sí, o sea, esto sería igual a tres enteros, seis treceavos. ¿Estamos o no estamos, chicos, chicas? Mejor tienen dudas en cómo se está haciendo esto. Tres enteros, seis treceavos. ¿Sí? Es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dudas de esto. Vamos a hacer el tercero, de arriba. ¿Sí? ¿Cuánto es quince onceavos más diez onceavos más veintiuno onceavos? Cuarenta y seis onceavos. Cuarenta y seis onceavos. Ok, vamos a ponerlo aquí. Cuarenta y seis sobre once. ¿Fracción mixta? Cuatro medios. Cuatro enteros, dos onceavos, ¿verdad? Es que lo estás diciendo. Sí, a lo mejor sí te da cuatro, te dio cuatro, ¿verdad? Pero es que se lee cuatro enteros. Ok, es cuatro enteros y el residuo son dos. ¿Dos qué? Dos onceavos, porque estamos hablando de onceavos. ¿Sale? Cuarenta y cuatro. Sí, es correcto. La respuesta es correcta. ¿Sí? ¿Sale? Porque si tú multiplicas cuatro por once, me da cuarenta y cuatro. Más dos, cuarenta y seis onceavos. Ahí está. ¿Verdad? Muy bien. Siguiente, chicos. Ya para terminar esta sección. ¿Cuánto da la siguiente suma? Treinta y un diecisieteavos más cuarenta y un diecisieteavos más treinta y ocho diecisieteavos. Ciento diez diecisiete. Ciento diez sobre diecisiete. Comenta por aquí. ¿Qué sería en formato de mixto? Acá ya me están diciendo. ¿Cuánto da? En mixto. ¿Sería seis enteros? Ocho diecisiete. Es correcto. Es correcto. Ocho sobre diecisiete. ¿Cómo lo compruebo? Multiplico el diecisiete por seis, ¿verdad? Diecisiete por seis me da ciento dos. Y le sumo el ocho. ¿Sí? Son ciento diez. Es correcto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Aquí sería seis enteros, ocho diecisieteavos. Repito. ¿Cómo compruebo que lo convertí bien? Multiplicas seis por diecisiete y se le sumas el ocho. Cuatro por once y le sumas el doce. Tres por trece y le sumas el seis, ¿verdad? Así comprueba si estás correcto o no. ¿Estamos? Y ya quedaría así. ¿Ok? Preguntas de este, muchachos. Corríjanos. Si acaso lo tienen equivocado, corríjanos. ¿Ok? Recuerden que... Todo está bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahora a lo que sigue. Vamos a la parte siguiente. Voy a borrar esto. ¿Estamos? ¿Puedo? Sí, procede. Muy bien. Ahí está. En las restas, pues es lo mismo, en las restas. La verdad es que, este, está sencillo. Les voy a dar unos tres minutitos para que me resuelvan estos. Tres restas. No, dos minutos. Ya convertidos con fracción mixta, ¿eh? O simplificado. ¿Ok? A ver, adelante, chicos. Ustedes solitos. Dos minutitos. Corra tiempo. Maestro, ya los contesté. Eso, muy bien. Ay, qué rápido son, ¿eh? Ok. El primero, ¿cuánto nos da entonces? Nueve séptimos. Eso, muy bien. Nueve séptimos a los dos. Lo dijeron, lo dijeron correcto. Nueve séptimos, pero sin embargo, observamos que esta es una fracción impropia. Por lo tanto, se puede convertir en mixta. Entonces, esto me da... Un entero, dos séptimos. Un entero sería dos sobre siete. Compruebo, una por siete, siete. Más dos, nueve. Y le agrego el siete, nueve séptimos. Es correcto. Muy bien. Un entero, dos séptimos. Muy bien, chicos. El que sigue dice, Lías, que son once treciavos. ¿Será correcto? Sí, once treciavos. Muy bien. Y como es una fracción propia. Ya, así se queda. Cuando es propia, nada más valida que se pueda simplificar. Si ya no se puede simplificar, pues ya no es posible, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Bien fácil. Pues, usualmente lo que no se puede simplificar son los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Aquellos números que nada más tienen dos divisores. Que sería el mismo once y el uno. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, ya siendo un número primo al menos uno de ellos, ya no se puede simplificar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La tercera son catorce onceavos y, pues, lo que le sigue es un entero tres onceavos. Es correcto. Muy bien, chicos. Aquí sería catorce sobre once, que sería un entero, acá también lo puso, ¿quién me puso aquí en el chat? Que sería un entero tres onceavos. Un entero tres onceavos. Ya ven que está fácil, ¿verdad? Un entero y tres onceavos. ¿Cómo vale? ¿Estoy bien? Multiplico uno por siete, siete más tres. A ver, no estamos aquí. Ah, tres onceavos, ¿verdad? Sí, es un entero. No, por once, once más tres son catorce. Ándale, a ver si ya me dio. Pero yo es que lo estaba apuntando más yo, ¿verdad? Ahí está, pues, ¿sí? Sí, y, pues, está bien, prácticamente, ¿verdad? Y ya, finalmente, ciento tres diecinueve avos menos noventa y cuatro diecinueve avos. Nueve diecinueve. Nueve sobre diecinueve, ¿verdad? Sí. ¿Es mixta propia y propia mixta o qué será? Propia. Es una propia, ¿se podrá simplificar? Por la tercera parte, ¿no? No sé, a ver. Yo creo que ya no se puede simplificar porque el diecinueve no se puede dividir. El diecinueve es número primo, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿se queda así? Sí. Ok. Entonces, a lo mejor el de nueve sí se puede simplificar, pero el diecinueve no. Sí. Entonces, tienen que ser a fuerza los dos para que poder hacer la simplificación. ¿Estamos? Bueno, ya recordamos un poquito esto. Cuando son los denominadores iguales, en resumen, se suma o se restan los numeradores y los de abajo, que son los denominadores, pasan igual al resultado. Y nada más asegúrate de simplificarlo si es propia o convertirlo en mixta si es impropia. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a borrar esto ya, ¿sale? Pasamos a la página veintiocho, ¿verdad? En donde vamos a ver ahora sumas y restas con distinto denominador. Aquí viene explicado de una manera muy detallada, pero está bien, como quiera, ¿verdad? Yo aquí lo que les recomiendo es que si tú ya sabes cómo hacerlo de forma directa, o sea, digo, de forma, como ya te lo sepas, síguelo haciendo. Digo, no es que tengas que seguir este procedimiento que está aquí. Que la verdad, este procedimiento que está aquí puede ser más largo, se puede decir, ¿verdad? Este, entre comillas, porque no está tan largo, ¿verdad? Sí. O sea, el procedimiento del mínimo común múltiplo, ¿verdad? Usualmente estamos acostumbrados al procedimiento de la mariposa, pero ese procedimiento de la mariposa aplica para dos fracciones solamente. Cuando son tres, pues primero resuelve dos y lo que te dé es un más un medio y sigues aplicando el procedimiento de la mariposa. ¿Cómo es el procedimiento de la mariposa? Multiplicación cruzada, como dicen por ahí, ¿verdad? Sí, pero cuando son tres, ya sea que resuelvas los primeros dos, lo que te dé es un más un medio por el procedimiento cruzado. Sí, esa es una. La otra es que saca el mínimo común múltiplo. ¿Cómo sale? De los denominadores cinco, tres y dos. Sí, a veces ese común múltiplo sale de la multiplicación de los tres, pero no siempre, aclaro, no siempre. Entonces, como es no siempre, tu procedimiento del común múltiplo lo tienes que hacer a fuerzas, ¿sí? ¿Para qué? Para que te salga bien tu resultado, si no te va a salir equivocada, ¿verdad? Entonces, es que la multiplicación de los números de abajo es por el procedimiento de la mariposa. Pero no te vayas a confundir, eso no aplica con el común múltiplo, ¿sí? Sale, repito, pero repito nuevamente. A veces cuando sacas el común múltiplo, coincide, coincide, repito, que es la multiplicación de los tres de abajo, ¿sí? Pero en algunas ocasiones no coincide, ¿sí? No coincide. Te vas a dar cuenta ahorita de los ejercicios que estemos haciendo, ¿verdad? Ahora, ¿pero cómo saco el común múltiplo? Fácil, tú pones cinco, tres y dos. Por ahí es un tema que vieron, ¿dónde lo vieron? No sé si me acordé de qué tema de la prepa lo viste. Yo lo vi en la primaria, cuando estaba en tercero de primaria. También en la primaria. Es que se ve desde la primaria, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí a ponerlo, ¿sí? Empieza sacándole mitad. Si de los tres números hay al menos un número que le pueda sacar mitad, o sea, dividir entre dos, pongo un dos ahí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago acá con lo que sigue? ¿Sí? Pues, básicamente... Es como ponerle, como hay un número que es el dos, pues solo se podría multiplicar una vez. Sí. Entonces se le quedará como un uno. Y luego se le pone el tres, que es el que sigue. Sí. Y como solo hay un tres, pues se pone el uno. Y no hay un seis como para ponerle un dos o así. Entonces eso ya no aplicaría nada. Entonces ya como por último sigue el cinco. Sí. Y le ponemos un uno al cinco, porque es el único número que queda. Sí. Y al final, cuando ponemos estos dos números, multiplicamos dos por tres, y luego dos por tres son seis. Y luego seis por cinco son treinta. Es correcto. Entonces el mínimo común, mínimo común, ¿sí? Sí. Es denominador, es treinta. Es treinta. Es correcto, así como lo dijo su compañera. ¿Sí? ¿Sale? Este, primero fue la parte de sacarle la mitad. De los tres números, el único número que tiene mitad es dos. Y por lo tanto, le sacó la mitad y es uno. Cuando llegaste a uno, ya terminaste. Luego me queda el cinco y el tres. Lo más común es que los vayamos bajando, pero a veces hay algunos alumnos que no lo bajan. Y no pasa nada. Simplemente nada más respétalos, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? Pues voy a sacar la tercera parte. Y ya nada más el número que le puedo sacar a tercera parte es el tres. ¿Verdad? La tercera parte de tres es uno. Ahí está. Ya cuando llegué a uno, repito, ya terminé. Entonces, ya nada más me queda el cinco. El cinco aquí, el cinco en teoría lo debía haber bajado, pero no lo bajamos. ¿Ok? No pasa nada. Entonces, ya no puedo sacarle cuarta parte a ningún número. Sería hasta la quinta parte. Entonces, por eso pusimos un cinco. ¿Sí? Quinta parte de cinco, pues sería uno. Y listo. Ya llegué a uno y acá. Los números que tenga aquí son los que voy a multiplicar para obtener mi mínimo común múltiplo. ¿Sí? O el común, también conocido como el común denominador. ¿Sí? ¿Me explicó? Común denominador. ¿Sí? ¿Sale? Y de ahí es donde sale el treinta. Este treinta. Que estoy ya, ya hace treinta, ya sacando el treinta, ya, ya la llevamos de gana. ¿Ok? O el común múltiplo, ¿sí? Ahora, ¿pero qué sigue después de aquí? Fíjate bien lo que hacemos con ese treinta. ¿Sí? Y te fijas aquí. Multiplicamos cuatro por seis. ¿Sí? Maestro, tengo duda. Porque, por ejemplo, todo está muy bien, bueno, entiendo. Pero no entiendo de dónde sacaron el cuatro y el seis. ¿Me podría explicar eso, por favor? Bueno, es que aquí fíjate bien cómo lo hacen. ¿Sí? ¿Sale? Si lo queremos hacer de forma directa, ¿sí? Es, mira, el treinta lo divides entre cinco. ¿Cuánto es? Seis, ¿verdad? Y ese seis lo multiplicas por cuatro. Y es el que está aquí. ¿Verdad? Cuatro por seis. ¿Sí? Más. Vamos con la segunda fracción. Treinta dividido entre tres. Pues es diez. Sí, sí, sí. Ya recordé. Ya como que ya vino a mi memoria. Ya, exactamente. Treinta entre tres me da diez. Y ese número lo multiplicas por el de arriba. Es lo que te digo. Aquí lo están poniendo así como que muy desarrollado el procedimiento. Y está bien. ¿Verdad? Uno por diez. De ahí sale el uno por diez. ¿Verdad? Sí. Y luego ya finalmente el treinta entre dos, pues me da quince. Quince por una. Y es lo que están poniendo aquí, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces ya nada más, obviamente, aquí les faltó poner cuánto es cuatro por seis. Pues cuatro por seis me da a veinticuatro. Aquí esto va a ser veinticuatro. En la parte de arriba de aquí. Más diez. ¿Sí? Más quince. Y ahí está. ¿Sí? Ahí nomás no lo pusieron, pero es, así sería. Veinticuatro más diez más quince. Para que le agregues tú ahí si tú quieres, ¿verdad? ¿Sí? Y ya nada más veinticuatro más diez más quince, pues me da cuarenta y nueve. Que es lo que tenemos acá. ¿Sale? En algunas ocasiones, algunos maestros no ponen esto tan detallado. Nada más simplemente se van directo al treinta entre cinco. Me da seis. Seis por cuatro me da veinticuatro. Y nada más ponen el veinticuatro. ¿Verdad? Treinta entre tres me da diez. Por una, diez. Y nada más ponen el diez. Treinta entre dos me da quince. Por una me das quince. Y nada más ponen el más quince. Y ya. Entonces sin poner tanto detalle como está aquí. ¿Verdad? Y ya entonces me da el resultado cuarenta y nueve treinta. Obviamente sabemos que esta es una fracción mixta. Digo, impropia, perdón. Y debemos de convertirla a una fracción mixta. ¿Verdad? Bueno, espero que ya ustedes lo terminan. Aquí. Dale preguntas de cómo se hizo este. Esta suma. Para la resta es lo mismo. Pero nada más tengo, quiero verificar si, si hay dudas en este procedimiento. Ok. Tomen nota de esto, porque esto sí es importante, ¿verdad? No sé si, si recuerden. Sí. ¿Estamos bien? ¿Está aquí? Para pasar a lo que sí. Voy a... Sí, maestro. Todo bien. Muy bien. Voy a borrar esto, ¿ok? Ya vimos entonces cómo sacamos el común múltiplo, que es el común denominador. Y luego, cómo utilizamos ese común denominador 30 para sacar los números de arriba, que es el 24, 10 y 15, que nos da 49, ¿ok? Bueno, pasamos al que sí. En la resta es lo mismo, nada más, en vez de suma va a ser resta, ¿ok? Pues vamos a ver, por ejemplo, una resta que está por aquí. Sale en la resta... Aquí, por ejemplo, aquí. Común denominador. Digo, la verdad es que haces el procedimiento de 3 y 4, común denominador te va a dar 12. Coincide aquí nuevamente que la multiplicación de 3 por 4 es 12. Repito, no siempre es coincidencia. Por lo tanto, yo te sugiero que saques el procedimiento que íbamos a hacer rato para sacar el común múltiplo, ¿verdad? Y en ese caso, pues nos va a dar 12. 12 entre 3 me da 4, ¿verdad? 4 por 2 me da 8. Entonces, aquí arribita va un 8, ¿verdad? Un 8. Menos. 12 entre 4, pues me da 3. 3 por 1, 3. Ah, te queda aquí. Repito, cuando son dos fracciones es más sencillo. Si ya más resta 8 menos 3 me da 5, 5, 12. Cuando son dos fracciones es más sencillo. ¿Sí? ¿Sale? 12. Dígame. Una duda. Dígame. Cuando hubo... Bueno, aquí salió el mínimo común múltiplo a 12. Pero si yo lo quiero sacar con el método que nos enseñó hace rato, o uno que nos recuerdo, este... Podría hacerlo... Es que tengo una duda de... Ok, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo haría? Por favor. ¿Cómo saco el MCM de 3 y 4? Pues pongo el 3 y luego pongo 4. Y listo. Ahora pongo unas líneas aquí para separar. Así de este estilo. ¿Verdad? Así. Y empiezo. Siempre empiezas con la parte más sencilla, la mitad. Obviamente, si alguno de los dos tiene mitad, le pones mitad. No puedes empezar por la tercera parte ni por la cuarta parte. No. No, porque dices tú, ah, cuando saco la cuarta parte y es uno, le saco la tercera parte y es uno. No. Tienes que empezar siempre por la mitad. ¿Sí? Entonces, si no se puede sacar mitad, te brincas a la tercera. Si no se puede en la tercera dividir entre tres, vaya, te vas a la cuarta. Pero siempre y cuando no se pueda. En este caso, sí se puede sacar la mitad de uno de los dos del cuatro. ¿Sí? Entonces, sería la mitad de cuatro, pues sería dos. Pongo el dos aquí. ¿Sí? Y el tres, como no tiene mitad, va a lo bajo o simplemente no bajo nada. Así lo dejo. ¿Sí? Me pregunto si los valores que obtuve aquí, se le puede sacar mitad. Sí, se le puede sacar mitad al dos. Vuelvo a poner otro dos. No el mismo dos. Vuelvo a poner otro dos aquí abajito. ¿Sí? Y otra vez, mitad de tres no tiene. Lo bajo igual. Mitad de dos. Sí, es una. Ahí está. Ya acabé con el dos. Ya no puedo sacar mitad al tres. Y el uno, pues ya no juega. ¿Sí? Ahora me voy con la tercera parte. Tres. ¿Verdad? Tres. Ahí está. No me puedo brincar a cuatro y nada por el estilo. Y me voy siempre por partes de dos, tres, cuatro. Eso sí me imagino. ¿Verdad? Sí. Entonces, tercera parte de tres es uno. Ahí está. Ya acabé con el tres también. ¿Sí? Tercera parte de tres es uno. Ya cuando llegué a uno con los dos valores, ya pongo que mi MCM, perdón, MCM, oh, que la canción. MCM es igual a dos, bueno, no tienes que ponerlo bien, dos por dos por tres. ¿Qué nos va a dar igual a dos? Coincidentemente, da, da este, también multiplicando cuatro por tres o tres por cuatro me da doce. ¿Sí? Pero repito, en este caso coincide. ¿Sí? Hay valores, ahorita te voy a decir como cuáles, donde no va a coincidir. Y pues bueno, ahí está, preguntas del MCM. No, profe, pero quería preguntarle algo porque ya me volví a confundir. En la suma, es que sigo targa con la suma. Creo que el ejemplo está mal porque, ¿quién no? 30 entre 4 y 7.5 y viene marcado como 4 por 6. Entonces ahí fue cuando yo no entendí. A ver, voy a regresar. Bueno, ¿puedo quitar esto? Gracias. Sí, ok. En la suma de aquí arriba. 30 entre 5, ¿cuánto me da? Eh, 6. Entonces, a lo que entiendo, el 4 se pasa, o sea, no se divide el 30 por el 4. No, no, no. O sea, se pasa directo el 4, el 4. 4, pero este puntito no es que sea punto, es 4 por 6. Es por 6, sí, sí, sí. A lo que me refieres de que ya ve que sacamos el MCM. Sí. Y dijo que tenemos que poner 30 entre 5. Entonces, mi duda es que si el 4 también se divide o pasa directo, ¿verdad? No, no, no. Tú divides 30 entre 5. ¿Cuánto es? 6. Y ese 6 lo multiplicas por 4. ¿Cuánto es? ¿6 por 4? Sí. 24. Sí, y es lo que vas a poner tú aquí arriba. En vez de 4 por 6 aquí, tú ponle 24 directo. Además que te digo, aquí lo están poniendo muy desarrollado el procedimiento. ¿Sí? O sea, 30 entre 5 me da 6. 6 por 4, 24. Pone el 24. Se acabó. ¿Verdad? ¿Sí me entendiste o no? Sí, me entendí. En lugar de poner estos numeritos que están aquí. Estos numeritos que están aquí. Este, este y este. Pues pones los numeritos. Este, 30 entre 5, 6 por 4 son 24. Pones 24 aquí. Aquí pones 24. ¿Sí? Ok. Y luego que vas a poner 30 entre 3 me da 10 por 1, 10. Y pones 10 aquí. ¿Sí? Y luego 30 entre 2 me da 15. Por 1, 15. Pones 15. Y ya. ¿Se acabó? Sumas 24 más 10 más 15. ¿Sí me explicó? Sí, maestro. Yo entendí. Gracias. Ok. Perfecto. Muy bien. Pasamos a lo que sigue. Ya vimos la resta. Ahora vamos a ver los ejercicios. Vamos a ver uno donde. Este, miren. Perfecto. Perdón. Que interrumpa. Sí, dígame. Ya también me explico la resta. O sea, es igual. La resta es lo mismo. Sí. De hecho, ya la explicamos. Ahorita la explicamos. Ah, bueno. Sacamos el 12, ¿verdad? Bueno. ¿Qué hacemos con el 12? Repito aquí. Aquí viene muy, muy explícito el desarrollo. ¿Sí? Aquí en vez de poner 2 por 4, pon 8, ¿verdad? Y 1 por 3, pues pon 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo aquí te sugiero que, este, pues ya nada más dividas 12 entre 3. O sea, esto, mira. 12 entre 3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿4? 4. 4 por 2. 8. Y lo pones aquí. ¿Sí? ¿Te explico? Luego ahora otra vez 12 entre 4. 3. ¿Por 1? Ah, 3. 3 y lo pones aquí. Y nada más 8 menos 3 me da 5 sobre 2. Ok. Ya, gracias, profesor. ¿Ya? Sí. Realmente es lo mismo. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Voy a borrar esto de aquí, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, este de aquí, miren, este que voy a marcar aquí enseguidita. Hagan este, por favor, ustedes solitos. 4 séptimos, el 4 séptimos más 2 cuartos más 1 octavo. Adelante. Adelante. Perdón, ¿cuál? Ese que está marcado en color rojo. 4 séptimos más 2 octavos, más 2 octavos, perdón. Más 2 cuartos más 1 octavo, ¿sí? ¿Qué están comentando acá en el chat? No, no hay otra forma más sencilla más que esa en 10. A veces, algunas personas o estudiantes agarran práctica y ya dicen, ah, ¿cómo múltiplo es este? Sí, pero, pues, es cuestión de práctica, ¿sí? Gracias. Nada más para confirmar el mínimo como en múltiplo me salió a 56 ¿Está bien o no? 56 Sí, parece que sí Sí, está bien Gracias Vamos a poner aquí 7, 4 y 8, si te fijas dio 56, que es lo que quería que dieran ¿Sí? Que no siempre es multiplicando los 7 por 4 y luego por 8 no te da 56 ¿Sí? Entonces te da más ¿Sí? De hecho te da 224 no tiene nada que ver con los que vimos hace rato en donde coincidentemente multiplicando los de abajo te dan como un múltiplo en este caso no aquí te da 56 como un múltiplo ¿Sí? Es lo que quería que dieran porque muchos se confunden ah pues nada más multiplico los de abajo y ya no saca profe me sale con punto decimal no lo pongo ¿verdad? ¿Cómo con punto decimal? O sea en la división y así o sea lo dejo el número entero ¿En el resultado final? Ya ve que tenemos que hacer una división luego una multiplicación multiplicación una división de lo que nos sale el MSM con el denominador y luego lo multiplicamos por el numerador No, no, no te puede salir con punto decimal algo anda mal por ahí ¿verdad? Vamos a ver sería 2 y sería 4 abajo sigo sacando mitad ¿verdad? 7 1 2 y aquí sigue siendo repito mitad ¿verdad? ¿verdad? Y se puede seguir sacando mitad 7 1 y 1 y ya no puedo sacar mitad ya me voy a la séptima ¿verdad? séptima 1 y ya se acabó ¿cuánto les dio? ¿56? Sí A ver 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 mitad de 4 2 mitad de 8 4 Ahí estamos bien el 7 pasa igual ¿sí? Y luego me queda ahí 2 y 4 vuelvo a sacar mitad mitad de 2 1 ya terminé con ese mitad de 4 2 Ah me falta todavía 1 me falta un 2 me falta un 2 es correcto si tiene razón ¿sí? Entonces aquí me falta un 2 ¿sí? me falta un 2 y lo abajo sería un 7 y ahora sí ¿ya ven? aquí me confundí y ya listo ¿verdad? Y ahora sí 8 por 7 y ahora sí me da 56 ¿estamos de acuerdo? Sí y entonces y entonces este vamos a resolverlo vamos a ver ¿dónde está ese? yo aquí nada más hago yo hago yo para simplificarlo nada más pongo un solo 56 no pongo los 3 56 si nada más pongo un solo 56 y luego ya nada más divido 56 entre 7 ¿cuánto me da? ¿cuánto? 8 8 por 4 32 32 si pongo 32 ok más más ok 56 entre 4 medio a 14 14 por 2 28 ahí lo pongo más 56 entre 8 7 7 por 1 7 ya ya nada más hago este mi sub 32 más 58 más 7 ¿cuánto me da? a mi medio a 67 sobre 56 67 a ver sí sí son 67 sí ok 67 sobre 56 pues bueno que estamos hablando de una fracción impropia y además tú la conviertes en mixta y ya sería todo ¿verdad? este así es como quedaría ¿sí? ahí ya lo pusieron profe ¿por qué cuando sacó el MSM multiplicó 8 por 7? como no entiendo 8 por 7 ¿dónde? acá en esta sección ¿les pregunta? no, no multipliqué 8 por 7 ah, ya te entendí ya te entendí no, lo que pasa es de que aquí lo que ya cuando ya acabaste esto ¿sí? cuando ya acabaste esto tú vas a agarrar nada más estos números y los vas a multiplicar vas a poner MSM va a ser igual a 2 por 2 por 2 por 7 2 por 2 2 por 2 me da 8 y 8 por 7 ese es el 8 que me imagino que me preguntaste ¿verdad? 2 por 2 4 por 2 8 y 8 por 7 me da pues 56 ¿sí me explicó? ¿sí? ¿sí aclaré tu duda? ok perfecto muy bien de ahí sale ¿verdad? muy bien chicos ¿alguna otra duda de esto? a ver hagan ustedes ahora el que sí hagan este este de aquí el 3 medios más un quinto ya lo tiene hecho ya lo tiene hecho Karen y vamos a ver los demás ¿ya lo tienen hecho los demás? yo no pero ahorita lo vamos resolviendo con ustedes a ver a ver no la idea es que ustedes lo practiquen ya casi lo acabó ok adelante adelante practíquenlo practíquenlo usted solito primero bueno por mientras voy haciendo el de mero arriba el de un quinto porque ya los tengo hecho todos ya no me falta terminar la suma del primero bien excelente muy bien de hecho la idea es que los hagan todos no nada más un pero no nada más si no te hayan todos no nada más lo hará no más no me falta que los hagan todos que lo enfrentan ya que está Gracias. Ya lo resolví yo, profe. Ok. Estamos viendo por acá. Alberto ya aporta en su respuesta. ¿Cuánto le dio el común múltiplo de este que estamos resolviendo? ¿El que sigue? Sí, el que está bajito, sí. Diez. Diez, ¿verdad? Porque nos dio... Solo es, ponemos el dos, el dos, el primero dos, abajo el uno es uno, de cinco no hay y de diez es cinco. Ponemos cinco como último término, de abajo uno y dos por cinco es diez. Ahí está, ¿verdad? En este caso coincidió que el común múltiplo sería diez, ¿verdad? Y ese es el diez que vamos a poner aquí abajito, como dijo su compañero. ¿Sale? Ok. Y luego, aquí ya no sé qué hice, puse un diez hacia abajo. Ahí está, ¿verdad? Y luego ya más, ya vas poniendo los valores de arriba, ¿verdad? Diez entre dos me da cinco, cinco por tres me da quince, ¿verdad? Más diez entre cinco me da dos, por una me da dos y diez. Entre diez me da uno, por una me da uno. Y además sumamos y observo que nos va a dar, ¿qué? Diecisiete, dieciocho, ¿eh? Dieciocho décimos, ¿es correcto o me equivoco? ¿Perdón? ¿Y a esto? Dieciocho. Sí, pero sí, dieciocho décimos. Dieciocho décimos, que convertido a una fracción mixta, ¿cómo quedaría? ¿Un entero qué? Quedaría un entero ocho décimos, pero todavía se puede simplificar más. Exactamente, un entero ocho décimos. ¿Cómo quedaría entonces más simplificada? Un entero cuatro. ¿Cuatro qué? ¿Un entero cuatro qué? Cuatro quintos. Cuatro quintos, un entero cuatro quintos. ¿Estamos de acuerdo, chicos, chicas? ¿Sí? Preguntas. Es que miren, aquí si se fijan, es que van a decir ustedes, maestro, es que yo me lo sabía ya por el producto cruzado. Y es más fácil. Cuando sean dos fracciones, sí hazlo así como ya te lo sabes, cruzado. ¿Sí? ¿Sale? Pero cuando sean tres fracciones, pues si no quieres estar haciendo problema tras problema, pues haz este procedimiento. ¿Verdad? ¿Por qué salieron el dos y el uno? ¿En dónde? ¿En qué parte? Ah, ya, ya, ya. Ya te entendí. Estos. ¿Preguntas por esos dos que estoy encerrando ahí? Es pregunta. Ok. Es que acuérdate, ya cuando sacaste tu común, tu común múltiplo que sería diez, ¿verdad? Ahí lo estoy marcando. Ese es el que vas a poner aquí abajo y el resultado también va a pasar igual al diez. Bueno, ¿qué vas a hacer con esos dieces? Bueno, con ese diez. Ese diez, acuérdate que siempre se va a dividir entre estos tres. Se divide entre estos tres. Obviamente primero uno, luego otro y luego el otro. Si te vas por partes. Diez entre dos me da a cinco. Y siempre va a ser la multiplicación por el de arriba. Multiplicación por el de arriba. De la división, del resultado de la división que te dio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? ¿Ya entendiste? Y de ahí sale el dos. De ahí sale el uno. ¿Estamos? Así es como se hace. Entonces siempre divides y multiplicas. Divides y multiplicas. Divides y multiplicas. ¿Está bien? Muy bien. Oh, ya. Ya. Ok. Muy bien. ¿Sí? Entonces siempre va a ser así. Divides y multiplicas. Divides y multiplicas. Y listo. ¿Sí? Y ya más. Pues suma los de arriba. Quince más dos más un. Te da dieciocho. Aquí está. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Ahí quedó. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Alguna otra duda? No, maestro. No, no, no. Ok. Bueno. Puedo borrar esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. Bueno. Obviamente nos faltan de resolver más. Más operaciones. A ver. ¿Hicieron este último ya? Ya para nada más. Sí. Vamos a hacer nada más este y ya. ¿Sí? Vamos a ver aquí. El común múltiplo. ¿Cuál fue? Dieciséis. Dieciséis. Correcto. Fíjate. Hay algunos alumnos lo que hacen es sacan de forma directa. Ah, pues es dieciséis. Digo, una forma para, digo, respondiendo a la pregunta que hicieron hace rato. ¿Verdad? Este. De que como hay una forma de sacar más fácil como un múltiplo. ¿Que no se multiplican los números más grandes? No, pues imagínate 8 por 16 me va a dar un número más grande. Bueno, no, no. Por ejemplo. Bueno, es que yo tenía un maestro de matemáticas que me lo... Bueno, bueno, bueno. Ahí te va. ¿Sí? Cuando son pares los números de abajo, obviamente como en este caso, 8, 4 y 16 son pares. Elige el mayor. Ese va a ser tu común múltiplo. Cuando son pares todos. ¿Sí? O cuando son, este... Que son impares, elige el mayor. ¿Sí? Este... ¿Ok? Pero, por ejemplo, en este. Que sacamos que era... ¿Cuál era un múltiplo de este? O este no lo hicimos. No sé si no lo hicimos. ¿Cuál fue lo que hicimos hace rato? No sé por lo cual. Pero fue una simple multiplicación de 2 por 5 y te da 10. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, prácticamente. Muy bien. A ver, ¿qué están poniendo acá? El último es 13 y 16. Ya me hicieron la respuesta. Bueno, entonces aquí sería 16. ¿Estamos de acuerdo? Aquí sería 16. ¿Sí? Y nada más acuérdense el procedimiento. Aquí es 16 entre 8. Pues va a ser 2 por 3. Me da 6. Entonces ponemos aquí arriba 6. Y luego ahora 16 entre 4. Pues me da 4. Por 1. 4. Entonces me da más 4. Más. 16 y 16. 16 entre 16 me da 1. Y 1 por 3, 3. Entonces va a ser 13 y 16 avos la respuesta. ¿Están de acuerdo? 13 y 16 avos. Es una fracción propia. Número de arriba es número primo. Ya no se puede simplificar. Por lo tanto, se queda así. ¿Verdad? ¿Preguntas, chicos, chicas? No, maestro. Muy bien. Bueno, entonces, pues practica estos. Digo, si acaso no los terminaste todos. O si ya los acabaste todos. Pues qué bueno, ¿verdad? Sí. Busca practicar estos que están aquí. Que no. Que faltaron de terminar, de resolver. Sí. Y la siguiente sesión. Vamos a estar practicando lo que son. Lo que son las multiplicaciones de fracciones. Fracciones, perdón, divisiones de fracciones. Y vamos a ver un poquito de las fracciones complejas. ¿Sí? También. ¿Ok? Entonces, para que estudien bien esto. Practiquen bien esto. Acuérdense cómo se saca y todo este tipo de cosas. ¿Ok? Hay una práctica también. Bueno, hay una manera más sencilla de hacerlo también. Que es cuando pones fracciones equivalentes. ¿Sí? Por ejemplo, miren. Por decir, este. Estos dos, por ejemplo. ¿Sí? Dos cuartos y un octavo. ¿Cómo puedo hacer una fracción equivalente de ellas? Pues fácil. ¿Sí? El dos cuartos lo convierte octavo. Se convierte en cuatro octavos. Entonces, ya cuatro octavos más uno octavo serían cinco octavos. Y cuatro séptimos más cinco octavos ya lo puedo hacer cruzado. Sin problemas. Y se saca como un múltiplo. ¿Se me explicó? O por ejemplo, este de acá, miren. El que hicimos el último. Este. El tres octavos se puede convertir en seis diecisavos. El uno octavo se convierte en cuatro diecisavos. Entonces, seis diecisavos. Más cuatro diecisavos. Más tres diecisavos. Ya lo hice como un. Ya lo hice como. Como denominador igual abajo. ¿Verdad? Eso me da tres diecisavos. ¿Me explicó? Más o menos, chicos. ¿Sí? Igual y como quieran. Si quieren, en la siguiente sesión. Platicamos un poquito acerca de las fracciones equivalentes. ¿Ok? Bueno, muchachos. Yo creo que por ahí aquí le dejamos. ¿Sale? Voy a detener mi grabación ya. No se olviden de.